...con letras de Jonathan Pérez, nos vamos a ir ubicando nosotros para no perder detalles de esta comparsa... ...con este tipo, un tipo muy, muy chirigotero, vamos a escuchar la presentación... ...se entrenan en la modalidad de adultos, es mucho más difícil, pero bueno, vienen avalados por una trayectoria... ...muy importante, muy importante en esa cantera que también le llevaremos nosotros a todos sus hogares... ...a partir del día 22, el público aún no se calla. Vamos a ver cómo suenan los alumnos de esta escuela de carnaval, que es esta comparsa que tenemos ya sobre las tablas del Falla. Esta maquilla es costurera y poco más, y poco más, y poco más, que de panfina pa' salir en carnaval. ...pero con el paso del tiempo, hoy me dio, me llamaré, y mando los conocimientos, me quedan aún por aprender. La intención es la de Juan Novato, que es la de ante la ilusión, fue rescatando apuntes del maestro que admiró... ...para darle esta comparsa, y hasta el corazón. ¡Guarda el silencio, lo cabillo, no me enteras, a eso vamos que me quedo atrás! ¡Guarda el silencio, lo cabillo, no me enteras, a eso vamos que me quedo atrás! No hay mejor tipo para estrenarse en la categoría de adultos que con la escuela del carnaval, con estos alumnos... ...que sobre el escenario se están divirtiendo bastante, porque tienen un estilo muy, pero que muy chirigotero. Sí, sí, a mí me ha medido la memoria, sin pensarlo en la botica, así que, por mí no soniquete de la voz, posiblemente del que ellos también venían de jugar y demás. Y gran afinación, muy bien, muy bien, muy bien, de momento promete, de momento promete, de momento promete, de momento promete, sí, sí, de estas chirigotas, ellos ahí están con ese blog de notas, con esos lápices, he hecho de goma espuma, que le dan el top de chirigotero, ellos vienen como comparsa, ellos vienen como comparsa, no, sí, sí, como comparsa. Aunque es una comparsa que viene a chirigotada en el sentido del tipo y demás, vamos. Y chirigotas que también son muy acomparsadas. Sí, efectivamente. Se mezcla todo. Aquí cabe todo, Luis, en este concurso, en esta caja de las sorpresas. Nosotros ahora nos preparamos para escuchar el primero de los pasodobles que va a interpretar esta comparsa de Cádiz. Comparsa, recuerden, con letra y música de Jonathan Pérez Ginel y dirección de Luis Manuel Serrano Igrecia, con un presupuesto de 6.000 euros, el que ellos han gastado para representar a estos alumnos de la Escuela de Carnaval. Buenas tengan señores, así se presentaban las voces que hasta tierra cantaron tiempo atrás. Pobreros que dejaron el alma por las fiestas, firmando sus memorias como referente en este carnaval. A esos que reseñaron como un claro ejemplo de nuestra incultura a nivel popular, ven como a sus nietos aclaman y reclaman por cualquier ciudad. Y aunque su soniquete no tuviera el templo ni la melodía que a la pueda andar, usaron la copra como voz del pueblo pa' poder gritar. El rasgar de su garganta, la destreza en sus palabras, evitaban caer en la censura y hasta le sobraba el cagal en su casa. Capitanos que con arte, de naturaleza y nada, reprimían al politiquillo apretando las tuercas, tú el que se pasara. Una copla con un sentimiento, un coplero que me aconsejara, pongamos el alma en la censura. No escuchar la voz en que los premios cañan y así da sentido en nuestro carnaval. ¡Qué cosa más bonita, Luis! Magnífica, magnífica, la aleta magnífica, la afinación magnífica, muy bien cantado. Defendido, sobresaltado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esta gente sí que no tiene nervios, Luis. Sí, sí, sí. Con la nada que tienen, este no es un carnaval. Ni nervios ni nada. Y que hayan cantado, como han cantado. Parecen unos veteranos, ¿eh? Sí, señor, señor. De escuela nada, vamos. Estoy encantado, a mí me encantan. Cuando vienen las agrupaciones de abajo, me vienen cantando así. Porque aquí mucha gente confunde en el que somos hombres para abrirse puertas. Esto es como en el deporte. Para entrar en un equipo de fútbol hay que pegar una patada en la puerta, como ya lo dijo un famoso entrenador. Y aquí pasa lo mismo. Te viene pegando patada en la puerta y se te abren las puertas del teatro rápidamente. Y que se ha notado, Luis, en la respuesta del público que ha ovacionado a esta agrupación con grandes, grandes aplausos. Ahí están sobre el escenario. Sacando punta, sacándole punta a las letras. La interpretación no falta. De ellos ahí, escribiendo seguramente algún que otro paso doble. Y borrando, borrando. No sé yo lo que habrán escrito. No sé yo. No sé yo. Ahí está, ahí está. Ahí está la gallinero que jalea a esta agrupación. Que de nuevo va a interpretar otro paso doble en esta primera sesión de clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Vamos a escucharlo. Siete de la mañana, de otro día cualquiera. Con el mono y la fota dispuesto pa' currar. Un vistazo a los niños, un beso a la parienta. Y en un lebe de feo no me llegue a estar nada más hermosa. Mientras que en el trabajo siempre se plantea la pura sentencia de verse mirar. Piensa en su familia y esos tantos sueños que hará realidad. Pero sin más premisas el cruel destino ya le desterraba a su punto final. Y con la tristeza de no despedir se tuvo que marchar. Quizás fue por un descuido. Quizás no hubo más remedio. Yo tan solo sé que esa faena se cobró la vida de nuevo un obrero. No sé si tuvo contrato ni medidas pa' los riesgos. Yo tan solo sé de aquella madre que junto a sus niños llora el sufrimiento. Mi comparsa canta para ellos. Y por esos padres de familia que retan del puto juego de la vida. Llevan a su casa un plato de comida. Aunque no regresen pa' morir a almorzar. Y no se acaba de escuchar el paso doble porque... Ha roto al público, ha roto al público. Ha llegado al público Luis. Sí hombre, además ha encantado un tema bastante actual que es la cantidad de riesgos laborales, la cantidad de muertos que hay en las obras, en los trabajos y demás. Y la verdad es que eso sí llega porque eso es una cosa actual. Y que toca muy de cerca la provincia de Cádiz también. Y que afecta a toda España y la provincia de Cádiz también bastante. Me parece a mí, yo no quiero meter la pata, pero que está personalizado en algún hecho que ha acontecido en Cádiz a lo largo del año 2007. Yo creo que, efectivamente. Digo el barrio y lo dejo ahí, el barrio de Santa María. Efectivamente, ahí está personalizado un poquito. Bueno, yo creo que fue Vox Populi ese fallecimiento desgraciado. Desde aquí este homenaje y este recuerdo a ese obrero fallecido en el año 2007. Sobre el escenario, una agrupación que está gustando bastante al público y me imagino que a los que están ahí a través de la pequeña pantalla, ellos se preparan, Miriam, para interpretar la tanda de cuplés. Vamos a ver también, imaginamos un poquito a Chirigotado con ese tipo y esa puesta en escena que nos están dando los cuplés. Desde luego es lo que se presta. Ahí nos escuchamos. Ahí en nuestra clase una nueva alumna a la que la gente le han apodado la lapicero Yo no lo entendí hasta que por fin nos pusieron juntos para realizar un trabajo casero Esa misma tarde que de perfejo cuando la niña me abrió el estuche con mucha furia para cogerme con lápiz porque quería sacarle punta Entonces dije, querida, sin goma yo no trabajo pero su gran intelecto me convenció en los equivocados Lo puse todo lleno de isma y estoy rezando por ver que dicen los resultados Ojalá la pichita no haya probado ¿Pa' qué voy a estudiar tu lengua? Si ya se habla dentro de mi casa ¿Pa' qué voy a aprender la historia? Es que te entregará en tus murallas Por eso precisamente escuela aquí no me falta Pues solo con verte chiquilla mía me sobrenata, me sobrenata Como por lo visto al hacha de moda el pasearse con su macota por todas partes Me compro perrito la mar de mono que es muy bonito, que es muy precioso como su padre De gracioso el perro, que es chiquitito, que es chiquitito, que es chiquitito Mejor me callo, mejor me callo Muy chiquitito ahora, pero a los meses será un caballo Ya le he puesto su vacuna, le estoy siguiendo la dieta Y también le he puesto el chiquitito, que es chiquitito, que es chiquitito, que es chiquitito Chiquitito, que es chiquitito, que es chiquitito, que es chiquitito Los dos cuplets han sido muy ingeniosos El primero, el mejor, el primero que el segundo El primero ha estado muy ingenioso Y la verdad que el estribillo acompaña al cuplet Con lo cual está siendo una comparsa muy completa Yo creo que sí, vamos a ver cómo rematan el repertorio Con el Popuzi, que es la última de las piezas que le quedan por interpretar En este su estreno, en la categoría de adultos La comparsa de Cádiz, la escuela de carnaval, Miriam Una escuela que nos está demostrando que no tiene tanto que aprender como creíamos Que viene con un currículum ya consolidado en la categoría de juveniles Y nos está sorprendiendo a todos Y lo vamos a recordar ahora que tenemos un poco de tiempo Antes de que comiencen el Popuzi Ellos en el 2005 fueron los rufianes, primer premio Al igual que en las Puertas de Cádiz en el año 2006 Y en el 2005 los plazoletas, la última actuación de este grupo En la categoría de juveniles Junior, el año pasado, este año vuelve al formato infantil y juveniles Palmas Luis para un grupo que suena de categoría El grupo está muy bien, la verdad que está muy bien Por poner algún defecto, si tengo que poner alguno, alguno, alguno El estribillo quizá lo deberían de vocalizar un poquito mejor Pero por lo demás muy bien Siempre una crítica constructiva para que ellos si están en semifinales Lo tomen como ejemplo, Luis No, yo estoy seguro que esta agrupación Y como consejo Y como consejo de esta agrupación Yo creo que no va a tener ningún problema en estar en semifinales Creo yo, vamos, hablo de semifinales Y yo hablo de cuartos finales y semifinales Guardamos silencio, la fiesta se puede ocurrir Según cuenta nuestra historia, el origen de esta fiesta Se remonta a lo divino A los ritos realizados por el griego y el romano Que honoraban los prohibidos Luego tuvo que tragar Ser bautizada sin más Por la señora Cuarema Y aguantar en su bacaná Su patraña biscopal Y a todas sus caranteras Resistimos a tantas represiones de los padres dictadores De gobiernos y de iglesias Y aunque volvieron los bailes a la copla capitana No se la carga cualquiera El origen de mi tierra Es la historia de mi tierra Pasando a literatura Contemplo que siempre se usaron los versos Sin importar qué medidas, qué arde o qué rima pudieran tener Mientras que fueran profundos Mostrándole al pueblo todos sus sentimientos Porque es mi pueblo quien pinta esos versos Y es el que lo debe de comprender Bueno, y ahora que caigo yo El profesor había mandado Tare de literatura ¡Hombre, claro, por Dios! Había mandado a analizar, creo yo, ¿eh? Morfosintásticamente Tres vasodobles de Paco Alba ¡De Paco Alba! ¡No, hombre, no! ¡De Paco Alba! ¡Ah! ¿Qué me estáis diciendo? ¡Ah! 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 A ver, en serio, que ya no sé hacer nada ya! A ver, ¿quién sí sabe, por ejemplo? El vasodobre de... Por ejemplo, ¿eh? De los fios ¡No! 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 El cálculo sofisticado que estudia los números de su función y a los que en su dinero y premio le darán de vuelta al curso anterior La asignatura que sin duda dominamos Es la que brota de mi sangre por simplemente ser gaditano Una cultura popular cuya clase particular Por todas partes encontrarás en los maestros del tataratachán Sin más compases y claves de soles Con unos nudillos sobre viejos mostradores Sin más cocheas ni más acordes Que sus gargantas entonando un paso doble Sin pentagramas ni directrices Que el sentimiento es el que guía al secantar Y aquí mi gente tiene un gran conservatorio Que de forma gratuita está por toda la ciudad Lo subvenciona a sus tres mil años de historia De cultura y delante, de tronío y de compás Ver que el resonante del lago adiós Un dosos el hilo le pega más Aquí todo el mundo se va a finar Tienen un rollazo que no es normal Cállate chiqui y me vamos a escuchar Que la última clase va a comenzar Por fin damos lugar a la materia de filosofía La que bien mostrará corriente que por hoy nos determina Aquella que no se basa en la razón de esta fiesta Puntes que pesaran sobre nuestra conciencia La de que presumió un grupo y desunió Que luego vendió por treinta monedas La que no comprendió lo que es una afición Y ahora el palatismo la encierra La de que nunca dijo lo que piensa No olvides que la cosa es sentido El origen y el final Que el valor fundamental De lo que es el carnal De lo que es el carnal De lo que es el carnal Donde lo que es el carnal De lo que es el carnal